Bien, las expectativas han incrementado a diferencia de años anteriores debido a que este año se viene trabajando con el programa NEXO en conjunto con el Ministerio de Educación y la Dirección de Escuelas Secundarias lo que ha fortalecido el vínculo y la articulación que se viene manejando y lo vemos reflejado ya en este inicio de ESPO donde tenemos más de 8 colegios solamente en el primer día, turno mañana. Lo mejor que nos pasa a nosotros es pensar que esos jóvenes, la mayoría tienen que estar en nuestras aulas universitarias el año que viene es un modo también de garantizar el derecho en el acceso a la universidad pública gratuita, laica y de calidad que es la que nosotros venimos trabajando fuertemente y es la que estamos buscando, en la que se visibilice con mucha fuerza porque entendemos que mientras más jóvenes tengamos nuestras aulas se juega mucho el desarrollo y el crecimiento, no solamente de las comunidades universitarias sino también en nuestras provincias y en nuestros territorios. Lo que nos han pasado en los informes, aproximadamente estaremos superando 600, 700 estudiantes en los primeros dos días de hecho esta mañana ya están llegando casi 400, 500 hasta las 11 lo cual quiere decir que van a venir mucho más colegios de lo previsto y eso nos enorgullece y nos pone muy contentos porque la universidad cada vez se está ampliando más en el territorio provincial y está llegando más a las escuelas de alrededores. Pero también nosotros, lo dije recién, lo hacemos en el marco hoy de un conflicto, de una lucha que venimos llevando como sistema universitario. Estamos luchando para mayor presupuesto, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, para que se garantice la inversión de la educación pública en la Argentina, para que nuestras aulas estén llenas de estudiantes y para que además brindemos esta lucha en forma conjunta con todos los actores que ven en la universidad un espacio de debate, de lucha, de crecimiento pero también de reivindicación de nuestra población. Así que ese lugar hoy estamos llevando a esta actividad que se suma a las actividades que lleva la comunidad universitaria en un plan de lucha y defensa de la universidad pública.